Hace muchos años compuse este canto y ha sido de mucha bendición. Te voy a cantar un pedacito nada más. Escúchalo. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz de madero. Y mi Jesús mirando hacia el cielo toda esta gente no supieron lo que hicieron. Con una lanza le picaron su costado. Su pobre madre lloraba desconsolada. Los dos bandidos a él le preguntaron si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? A los tres días mi padre hizo el milagro resucitando a Jesús de Nazaret. Solo María se acordó de sus palabras y fue el sepulcro y solo estaba el manco de él. Una mañana se le apareció a María, lindo maestro donde se encuentra Jesús. Él ya cumplió lo que le he encomendado y está sentado en la diestra de mi Dios. Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo que tus pecados y los míos perdonó ¿Por qué no vienes a entregarle ahora tu vida? Y desde el cielo te vendrá la bendición Sí, el Señor pagó todo. En esa cruz derramó toda su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Ven a Jesucristo. Te está esperando con los brazos abiertos porque Él no está muerto, Él está vivo. Amén o no amén. Compártelo, gracias.